muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital tiene tan sólo siete años y necesita ser operado también estamos con esa madre que ha perdido a sus dos hijos en eeuu a raíz de un accidente y estamos reuniendo dinero para que para que esta madre pueda darle una santa sepultura a sus hijos y los pueda traer desde los eeuu y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas mawitz y su novia las pruebas de que es menor de edad que cuando mawitz estuvo con kaylee ella tenía otro parte 3 y parte última ya habéis visto que tanto en la primera como en la segunda parte hemos mostrado las pruebas de como cuando mawitz estaba con kaylee su actual novia también tenía pareja y en el segundo vídeo hemos demostrado que en el 2021 la actual pareja de mawitz cumplió los 15 años y al final con eso se corrobora que en el 2023 ella actualmente tiene 17 años vale que hemos querido demostrar con eso que kaylee no se metió en ninguna relación vale eso con estos vídeos queda claro de que kaylee no se metió en ninguna relación porque porque mawitz en teoría tendría que estar soltero porque su otra pareja todavía seguía con su novio vale con jeffrey lópez porque este se había puesto catherine de lópez vale para que ustedes vean la magnitud de esto también hemos visto como la actual pareja de mawitz no es que la estemos denigrando estamos hablando con pruebas también desde antes de los 15 años ya tenía pareja y todo eso con esto no estamos denigrando simple y sencillamente estamos dando luz estamos analizando y estamos contando verdades como un puño porque porque muchos de vosotros sí 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 muchos de vosotros que estáis detrás de esa pantallita que estáis escuchando este vídeo habéis dicho de que kaylee destruyó un matrimonio de que kaylee se metió en un matrimonio no un noviazgo perdón y no es así tampoco santifiquen a la actual pareja de mawitz yo no estoy diciendo que sea una revista ni lo otro simple y sencillamente ustedes vean ustedes analicen porque aquí tampoco se trata de denigrar a las mujeres ni dejarlas por el suelo porque tampoco se trata de eso y porque tampoco yo me sentiría bien dar ese mensaje pero como ustedes habéis lapidado a kaylee la habéis dejado por los suelos la habéis intentado humillar pues yo he dicho pues nada el público que quiere pruebas para creer porque si uno da pruebas el público cree si uno no da pruebas y sólo pasa hablando el público no cree por eso yo soy una de las personas que digo que tenemos que hablar con pruebas tenemos que hablar con propiedad y mawitz siempre ha sido un picaflor desde antes de lo que se libró celeste de lo que se libró chiqui la hermana de de wilder y de lo que se libró otra por allí que me voy a quedar por allí me voy a quedar pero otras no se libraron la amiga de carina carina y por la amiga de carina y carina y otras más otras más que como no son personajes públicos yo no voy a dar nombres yo sólo estoy dando nombres de las que han salido en youtube y de las que se puede hablar pero si esas personas no han sido grabadas yo no tengo por qué dar nombres ni sacarlas a la luz porque eso no me compete a mí porque tampoco yo les he servido colchón pero para que vean la magnitud de esto para que vean que a veces uno sin querer queriendo se entera de muchas cosas sabe muchas cosas yo creo que por eso han intentado hackear mi whatsapp porque han querido obtener información pero no habéis podido porque ya sabéis que no se puede hackear un whatsapp porque porque aquí en españa eso lleva mucho control y habéis querido pero no habéis podido y eso es lo que les jode a mucho yo como siempre digo yo no me creo perfecto ni soy perfecto pero una cosa que a mí siempre me ha gustado es la honestidad el decir la verdad yo defiendo a Kaylee si no me da pena decirlo la defiendo la apoyo y creo y confío en ella porque sé que con sus defectos con sus errores es honesta es transparente que a muchos les cae mal pues que les caiga mal pero a mí no me cae mal y yo por vistas o por suscriptores o por dinero no voy a hablar mal de ella vale no lo siento yo no soy ese tipo de persona cuando yo digo que voy a apoyar a una persona yo la voy a apoyar en las buenas y en las malas eso sí tampoco voy a justificar lo injustificable pero no la voy a lapidar yo no soy una veleta que va a donde más viento da o donde más like hay o donde más vistas o más suscriptores hay no soy ese tipo de persona porque yo no veo la plataforma de youtube como un medio para que yo pueda vivir y subsistir no lo veo así mucho menos en un país como en españa que es un país caro que es un país donde uno tiene oportunidades y uno puede salir adelante con esto que he querido demostrar callar a muchos que han denigrado que han humillado a Kaylee que han dicho que Kaylee es aquí que Kaylee es allá y que Magui se ha llevado una santa que no sé qué que no sé cuánto cuando ustedes no han sabido la realidad cuando ustedes solo han analizado lo que a ustedes les ha convenido les ha convenido no les ha si les ha convenido y al final y al cabo como yo siempre digo las mentiras tienen patas cortas le habéis metido hombres que ese niño es de Wilder que ese niño es de Verde que ese niño es aquí que ese niño es allá que es de Marvin que no sé qué que no sé cuánto no ese niño para bien o para mal es de Magui digo para bien o para mal porque al final va a ser un padre ausente pero es que al final Kaylee tampoco se tiene que sentir mal porque al final ella puede ser padre y madre para ese niño y Dios a ella siempre la bendice y Dios a ella nunca la abandona con sus imperfecciones y con sus pecados porque es que la gente cree que Dios solo ha venido por los santos y no por los pecadores y ahí se equivocan es cierto Dios no ama el pecado pero Dios sí ama al pecador y Dios es amor Dios es misericordia ni tú ni yo somos quien para juzgar para señalar y para apuntar y para lapidar a una mujer lo que pasa es que muchas veces nosotros somos unos hipócritas unos fariseos no se recuerdan cuando le llevaron a Jesús a la adultera y todo el mundo la quería piedrar y diciéndole a Jesús que la ley ordenaba que como la habían encontrado en adulterio que le tenían que tirar piedras y asesinarla y Jesús no decía nada se agachó y ella estaba con la cabeza agachada Jesús se para y le dice el que esté libre de pecados que le empiece a tirar piedras y cada uno fue dejando las piedras y se fueron marchando y que le dijo Jesús a esa mujer que se levantara y no volviera a pecar más Jesús la condenó no Jesús la juzgó no Jesús la criticó no y entonces quienes somos nosotros para juzgar criticar e inventar cosas sobre Kaylee nosotros no somos nada si no le creéis a Kaylee pues no opinéis y no digáis que ese niño es de Wilder que es de Verde que es de Marvin etcétera etcétera si ella ha dicho que es de Maguit es porque es de Maguit y no es porque Wilder se lo haya ordenado ni porque Wilder la haya obligado porque Kaylee tiene mucho carácter y Kaylee no se deja dominar si algo no se ha demostrado Kaylee y si la conocéis un poco a lo largo de estos videos y de Youtube sabéis que Kaylee tiene carácter y que a pesar que no es una mujer que busque problemas ni nada de eso ella sabe decir no y cuando ella dice no es no así que nada cuídense mucho suscríbanse a mi canal gracias por haber aguantado y por haber escuchado estas tres partes donde hemos puesto la verdad no la verdad absoluta porque la verdad absoluta solo la tiene Dios así que nada cuídense mucho y a suscribiros bendiciones suscríbanse gracias gracias Gracias.